Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto, presentado por Finetwork. Bienvenidos a un programa muy especial, en primer lugar porque es el primero después del Día de Navidades. Felices fiestas a todos, disfrutad estos días, comed lo que os dé la gana, ha pasado todo súper bien. Y lo segundo, porque tenemos dos invitados. Estamos con la gran Amaya Valdemoro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con Trece, que está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte. Es el primer invitado perruno de Time Out. Pero mira cómo se está portando. A mí me apetece que responda preguntas también. Para los que me conozcan, Trece es más importante que yo. Mira qué cosita, Trece. Ay, Dios mío. Estamos encantados de que estés aquí por fin con nosotros, porque tercera temporada, pero llevamos desde el inicio intentando que Amaya se pudiera pasar por aquí. Así que por fin es invitada de Time Out y hoy en esta sección, Chester, tranquilos para charlar. Yo en el sofá me siento como en casa y la idea es que tú hagas lo mismo. O sea, que aquí estemos charlando un ratito. Luego te pondremos a prueba con algunas cosas. Me parece correctísimo. Aquí estaremos charlando. Eso es. Y bueno, antes de nada, ¿qué tal estás, Amaya? Bienvenidísima. Bueno, muy bien. Feliz Navidad a todos. Encantada de estar aquí. Y nada, pues a gustito, con mucho básquet, porque no para todo esto. Y nada, pues yo tenía... Sabéis que estoy al lado, ¿no? Eso es. Yo vivo aquí al lado. Eso te iba a decir, que justo estamos en Alcobendas, estamos en tu casa, aquí hay un pabellón con tu nombre. ¿Cómo se lleva eso de tener un pabellón a tu nombre? O sea, tiene que ser y encima en tu casa. Bien, bien. La verdad que muy orgullosa porque pusieron el pabellón a mi nombre cuando yo jugaba y justo tuvimos un torneo con la selección. Así que muy orgullosa. O sea, orgullosa de ser alcovendense y de tener un pabellón a mi nombre. Aquí hay muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Oye, Amaya, yo te quiero preguntar, nos remontamos en el tiempo a 1992, Valencia, Dorna, Godella. ¿Cómo era la liga en aquel momento? Porque claro, tú has vivido el desarrollo de una liga, que ahora mismo disfrutamos un montón, que estaba ti ahí comentándola en el twist de la FEP también. ¿Cómo era la liga en aquel entonces? Pero tú has vivido todo el cambio, todo el proceso. Bueno, a ver, claro, yo llego a un equipo que venía de ganar o quedar segundo, un equipo hecho para ganar la Copa Europa. Entonces sí que es verdad que para mí el nivel era tremendo. Creo que por el tiempo había muchas más jugadoras españolas, solo se permitían dos extranjeras y era una liga en la que dos, tres equipos eran muy fuertes y los otros bajaban. Pero a nivel nacional estaba muy bien. Yo, que llevaba solo dos años jugando a básquet, pues claro, imagínate, estaba para mí con las mejores extranjeras del mundo, Natalia Zazuzcaya, Katrina McLean, luego ficharon a Teresa Edwards y las mejores españolas. Era absolutamente increíble. Era una liga competitiva. Había equipos que no tenían tanta, mejor, tanta calidad, pero sí que es verdad que como no estaba la WNBA, las extranjeras que venían a Europa eran de una calidad increíble. Entonces eso al final, yo siempre he sido de la opinión que cuantas más jugadoras hayan en el equipo de un nivel excelente, tú vas a poder llegar a la excelencia. Entonces pues creo que era muy importante y que en eso España, por los fichajes y por los clubes estuvo muy listo y las españolas nos beneficiamos de ello. A nivel visual, mucho peor. En esto todo el deporte femenino ha cambiado una barbaridad. Se cuidan muchísimo los pabellones, las luces, donde se juegan, pero el nivel no era nada malo. Nada malo y había muchas españolas. Total, eso molaba mucho. De hecho, en España llegaste a conquistar ocho ligas, nueve copas de la reina y cuatro supercopas, que se dice pronto. ¿Eras consciente en ese momento de que estabas haciendo algo histórico? No. O sea, quiero decir, al final vas viviéndolo como si nada, entre comillas, y luego de repente como que te juntas con todos esos títulos. ¿Eras consciente realmente? No, la verdad es que siempre he estado en equipos que han estado disputando finales o hechos para competir por títulos y va todo muy deprisa. Entonces, aparte yo, que soy también súper ambiciosa, no te das cuenta, ¿no? Me dice, mucha gente me pregunta, ¿por qué solo cuatro supercopas? Bueno, es que como yo soy tan vieja, antes no había supercopa, ¿sabes? Entonces, solo la fase final, ¿no? Pero no te das cuenta, ¿no? Y sí que es verdad que cuando te retiras te das cuenta de todo lo que has conseguido y, joder, pues muy bien, ¿no? Pero al final esto es un deporte de equipo, tienes que tener mucha suerte, mucha suerte a la hora de elegir dónde vas. O sea, te tienes que acompañar eso un poquito, que tampoco es suerte, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte de suerte que te beneficia en el deporte y otra parte que tienes que currar, tienes que saber qué elegir. Equipo, agente, hay cosas que influyen un montón. Eso, mira cómo está de tranquilo este, aprovechando. Es increíble, se está dejando ver, mira, aquí. Ha pillado posición central, sí, señora, aprovechando que... Que no se suba ahí, que... Está invitadísimo, ¿eh? Si quiere hacerlo y si nos deja. Mira. Mira, no, mira, no, ahí está. ¿Subes? Nah. Es protagonista en la siguiente pregunta, porque quiero que nos cuentes aquí el porqué del 13, de aquella cinta que te hizo tan reconocible que te daba como jugadora, eso lo tienes que contar. A ver, mira, el 13, yo empecé a jugar, mi primer número fue el 7, ¿vale? Porque yo empecé a jugar con 13 años y todo el mundo sabe que llegas al equipo y coges el número que queda libre, ¿no? Entonces, cogí el 13, luego me fui a Salamanca, tuve que llevar el 8 y cuando llegué a Valencia, con el Dorna, pues claro, era el último mono. Y quedaba el 13, y la verdad que siempre me había gustado, porque creo que es un número, ahora ya no tanto, pero como que no lo llevaba casi nadie, porque decían que era mala suerte. Así que a mí me parecía un número con muchísima fuerza, muchísimo carácter, entonces tuve la suerte de que estaba libre y ya estuve jugando con él un montón. En la selección lo llevaba Marina Ferreduz y yo no pude llevarlo hasta que se retiró y bueno, pues me ha acompañado, mi perro se llama 13, me da muchísima suerte. Y la cinta, los cafecines largos, no sé qué sé, ¿no? Carisma, carisma puro. Sí que sé, marcar un poquito, la verdad es que yo por el estrés, tiene historia, tiene un porqué, lo de la cinta, lo que pasa es que luego, ahora os voy a contar, que es graciosísimo. A mí por el estrés y por los nervios me salió, la sigo teniendo, me salió rosácea, es como una dermatitis en la piel y entonces el sudor va mal. Entonces si eres deportista, está fatal, entonces me ponía la cinta un poco, nada, igual, porque sigues sudando, ¿sabes? Pero bueno, ya se controló un poquito la rosácea y cuando llegué a Rusia, no sé si fue en el, no me acuerdo, 2005 o así, me iba a quitar la cinta y las rusas, ¿eh? Y me dijeron, no, por favor, ¿cómo te vas a quitar? Eso es súper mala suerte. Y bueno, tiene narizada, preparante con la cinta. Y nada, y me tuve que quedar con la cinta, o sea, era como, madre mía, igual que con lo de los calcetines largos. Bueno, tras seis años en España, pones rumbo a la WNBA, siendo la primera española en jugar allí, abriendo camino para muchas más. ¿Cómo es el momento de que te drafteen en los Houston Comets, que tenemos por ahí la camiseta? Y ¿cómo es ese momento de llegar allí y ser la primera? ¿Cómo vives ese proceso? Es que ya es muy joven, con 20 años, ¿no? Igual el timing no fue el adecuado, o sí, yo me considero un poco, me pasó lo que a Fernando Martín. Además, es que me dará todo el mejor equipo con las mejores jugadoras, pues flipé. Porque lo que os decía, la Liga Española era semiprofesional, y llegué a Estados Unidos, es que en esa época había mucha jugadora con un montón de carisma. Estaban todos los pabellones, estaban petados, pero en plan 20.000 personas, en todos. O sea, era increíble. Es claro, de 20.000 personas a 1.000, pues yo flipé un poco. La verdad es que a nivel deportivo, aunque no jugase lo que podía haber jugado, me vino muy, muy bien. Y luego sí que es verdad que a mí me influyó muchísimo ver el nivel de competitividad que tenían. Porque sí que es verdad que aquí en España una de las cosas que yo creo que ha sido diferente, cuando yo empecé, era el nivel de autoexigencia y el nivel de competitividad que tenía, que no se entendía, digamos. Entonces llegué allí y me encontré a 12 tías, y las que querían estar en equipo, que eran igual que yo, peor. Y me vino muy bien para saber lo que es tener a una persona tan competitiva, ponerte en la piel del que está al lado, porque no todas las personas somos iguales y tenemos la misma capacidad de trabajo, aunque seamos profesionales de esto, ¿no? Porque sí que es verdad que yo había días que llegaba a entrenar y me sentía un poco pequeña al lado de tanta gente, tanta competitividad. Y me vino muy, muy bien, pues para hacer un poco gestión personal de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y tres temporadas, tres anillos. No, cinco. Cinco, perdón. Cinco, tres anillos. Tres anillos. Yo te quiero preguntar por ese éxito constante en lo que decías, ¿no? De vivir en pabellones llenos, el aprender de gente con tanta competitividad, llegas allí joven, aquello tuvo que ser algo bestia, ¿no? El asimilar todo lo bueno que te estaba pasando y que te lo ganaste la pista, claro. Sí. Bueno, es que lo que pasa es que no te da tiempo, porque es que daba cambio tanto el deporte, no me daban vacaciones, entonces yo estuve cinco años, que yo terminaba aquí, me tenía quien correr, venía a Madrid, cambiaba las maletas y me iba allí y empezaba a entrenar. Bueno, así acabé que me tuve que, el cuarto año me tuve que operar las dos rodillas, pero al final es un poco suerte, que me eligieran el mejor equipo. Hay que, quién sí, quién no, si hubiese estado en otro equipo, a lo mejor hubiese hecho más nombre individual, ¿no? Porque sí que es verdad que en los primeros años de la WNBA como que protegían a la jugadora, yo no me podía ir a ningún, tenían los derechos mismos, entonces tuve mala suerte porque mi entrenador me decía que prefería tenerme en el banquillo que jugando en contra. Entonces fue un poco mala suerte, pero me vino muy bien, es que vi lo que es el deporte profesional desde los 20 años y cómo se entrena, cómo se vive, es que yo estaba flipando todo el día, es que luego encima en Houston, en verano, hay como una liga de verano para los jugadores de NBA, es que jugábamos contra los chicos, es que a lo mejor ahora la gente no tiene ni idea, pero yo he estado jugando partidos de entrenamiento que se llaman scrimmage, contra Penny Hardaway, Sam Cassell, Dresley, el primer día que salgo del vestuario y me encuentro a Barclay, porque estaba jugando allí incapaz de poder decir nada, o sea, para mí fue impactante, ¿no? Porque en aquella época no es todo tan cercano, ahora internet, Instagram, Twitter, te lo ha acercado todo, o sea, es que yo me fui en el 98, es que la vida ha cambiado una barbaridad. De hecho, tras la etapa en Estados Unidos, vuelves a Europa, conquistar títulos en España, Rusia y Turquía. Claro, ¿cómo es eso de vivir en Rusia, que debía hacer un frío descomunal? ¿Eso te influyó luego para volver a Valencia, para elegir Valencia? Bueno, la verdad que estuve tres años allí, estuve muy bien, la liga en Rusia en los años que fui yo era descomunal, o sea, cuando digo descomunal era una pasada, porque sí que había más extranjeras que antes, entonces estaban las mejores de la WNBA, las mejores europeas, y no era como en Estados Unidos, que sí que daban un poquito de prioridad a la jugadora americana, o sea, yo flipé de la competitividad. Lo que pasa es que sí que es verdad que la vida allí era muy dura, solo por la climatología, por el idioma, no sé, la gente no habla inglés, no había las plataformas que hay ahora, claro, que no había ni Netflix, ni HBO, ni nada. Tenías que buscarte la vida. Tenías que buscarte la vida, es que yo tenía el cable, digamos que del ruso, que no había nada en inglés, o sea, cuando digo nada, es nada, entonces solo buscaba, ponía los canales de deporte para ver la liga rusa, aunque fuese, para ver algo, no, 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 y entonces lo que hacíamos en aquella época, jóvenes, había DVDs de esos portátiles, era como un ordenador, que nos comprábamos varias baterías, porque claro, los viajes eran infernales en cuanto a horas, y entonces nos llevábamos series temporadas completas y nos las cambiábamos. Libros, o sea, yo doné al Instituto Cervantes el libro, no lo sabéis cuando me fui, o sea, aquello, aunque no haya ebook ni nada de eso, o sea, es que era muy difícil, no había videollamadas, o sea, nada, en mi época solo estaba el messenger, que sí que se podía al final hacer videollamadas, pero que nevaba, se caía el internet, era imposible, era de coño, no te podías descargar nada, porque te cobraban, o sea, yo cuando digo, es que lo paso muy mal, digo, ay, ay, sí, pero qué malas costumbradas, tengo historias de abuela febrita que no lo sabéis. Y hablando de viajes, corrígeme si me equivoco, has participado en cuatro mundiales, ocho eurobasket, dos Juegos Olímpicos, te quiero preguntar por las Olimpiadas, por cómo se vive aquello, cómo es, además, me llama mucho la atención el estar compitiendo, alrededor de, me decías antes, ¿no?, la competitividad dentro del propio equipo, pues estar en un mismo sitio con los mejores deportistas del mundo, o sea, eso tiene que ser la leche. Bueno, yo te voy a ser sincera, a mí la competición que más me gustaba, porque creo que es la mejor, era el Mundial. El Mundial y los europeos de antes no tienen nada que ver con ahora, o sea, se jugaban nueve partidos en once días, o sea, y ahora dicen, estoy cansada, digo, ¿cansada? Y qué nuevo partido, sí, y qué nuevo partido. O sea, era grupo, te clasificas, o sea, era descomunal. Las Olimpiadas sí que es verdad que es lo que todos hemos soñado y es impresionante, el destino olímpico es impresionante, pero a mí, con perdón, me parecía un rollo patatero que flipas, porque era partido, descanso. Es verdad que lo que vives en la villa es increíble, ¿no?, porque compartes momentos con mil deportistas, pero tienes que ir al comedor, la lavandería, el no sé qué, sal de la villa. No puedes estar en contacto, porque no puede entrar nadie, con familiares y demás. ¿Qué es lo más bonito que me ha pasado en mi carrera deportiva? El primer desfile olímpico, o sea, eso te lo diré sin duda, pero a nivel deportivo te enfrentas con países, como por ejemplo, de Oceanía, que les ganas de 300.000, los países africanos a los que nos enfrentábamos nosotras no tenían el nivel que tienen ahora, entonces para mí la competición era un poco descafeinada. En el Mundial sí que te encuentras a los mejores equipos. Yo, esto es a nivel personal, que soy un poco rara, la experiencia es un espectáculo, pero yo me quedo con los Mundiales. A ver, es que al final el Mundial es eso, va todo el mundo ahí a ganar, a machacar, es una cosa como única. Y volviendo un poco a la selección española y un poco a la actualidad, tenemos al equipo femenino que ahora puede clasificarse para la fase final de Eurobasket, tenemos ahí a un equipo bastante guay, con jugadoras nuevas y demás. ¿Hay alguna jugadora que veas y digas, me recuerda a mí, o que te guste especialmente, o que digas, joder, cómo mola este tipo de jugadoras ahora? Porque sí que es verdad que ha cambiado mucho el deporte y la forma en la que entrenan ahora, la forma en la que llevan ahora el equipo. ¿Hay alguna que digas? A ver, ¿sabes lo que pasa? Me siento reflejada. Es que cuando yo veo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me tocó una época, yo fui el primer alero alto. Exacto. A eso voy, a eso voy. El primer alero alto que jugaba de tres y me dio descalza un 83. Como tenía la capacidad, yo era muy polivalente, entonces yo podía jugar, empecé jugando de cuatro, luego me pasaba, porque en el equipo estaban las mayores, me tenían que hacer hueco, luego pasé al tres y luego acabé jugando de escolta, ¿no? Yo he jugado de todo menos de cinco. Veo, si me preguntas, ¿qué es lo que te diferenciaba a ti del resto? Bueno, pues yo te diría que el carácter. Porque al final toda la jugadora que está arriba tiene talento. Es indudable que tiene talento, pero para mí la diferencia está en los momentos claves, ¿no? Que hay gente que ha visto cosas. Pues un poco María Conde. Justo te lo iba a decir. Utiliza mucho el reverso, yo utilizaba muchísimo... Miradle así. ¡Miradle! Sí, sí, se va a sentar con vosotros. Qué grande, la siguiente pregunta la haces tú, ¿eh? Entonces un poquito María Conde, pero no sabría... Sí, a mí yo creo que me... No sabría decirte, porque sí que es verdad que hace un poco de todo como hacía yo, también defiende, puede defender a cuatros, pero yo creo que eso tienes que preguntar a entrenadores que saben mucho más. Pero sí que es verdad que el reverso que hace, yo utilizaba mucho el reverso, tiene cositas que... A mí me gusta mucho justo lo que dices, yo creo que esa polivalencia marca mucho la diferencia y sobre todo el carácter competitivo que tenga cada una. María Conde, yo la disfruto muchísimo, es una de mis favoritas, pero justo es eso, buscar un poco la diferencia, que puedan hacer un poco de todo. María Conde es un... Me encanta, me encanta, me encanta. Es una barbaridad. Mira, hablaba a ti del Euromasket, hace poco estuvo por aquí Elisa y nos comentaba... Ojo, tengo por aquí una cosa. Oh, bueno, prepáralo, prepáralo. Nos comentaba cómo fue el momento de conseguir esta medalla. Es tuya, es tuya, o sea, pillala, que a mí me da una responsabilidad tremenda eso. Y nos contaba cómo fue aquel momento, cómo lo viviste y si tienes la medalla, ¿qué piensas cuando tienes el metal en la mano? Bueno, pues que tenía mucha suerte, es que al final yo el último acto que hago como jugadora es levantar la Copa de Europa, que para mí y para Elisa, que veníamos de las catacumbas... Sí, nos lo decían, nos lo decían. Sí, es que claro, nos hemos llegado a perder de 40. O sea, es que la generación nuestra y las que nos predecían, sí, o las de antes, pues sufrieron un montón. Y con nosotros sí que es verdad que el salto de calidad lo damos con Sancho Little, pero sin ella es que conseguimos bronces, o sea, que es que no sabéis, claro, la gente tiene que pensar que nuestras generaciones competíamos con la URSS, Yugoslavia, Checoslovaquia, o sea, auténticos... Esa gente era muy dura. Pero muy, y entonces retirarnos con esto fue una auténtica barbaridad. ¿Teníamos menos relevancia en el equipo? Pues sí, la teníamos, pero hicimos nuestras cositas en los cuartos, ayudando al equipo. Fue gracioso, porque yo empecé jugando de cuatro y en ese campeonato, yo sobre todo, lo que más hacía era jugar de cuatro, ¿no? Claro, como el balcesto cambiaba tanto, entonces me abría y me metía los triplitos. Al final, yo decía, madre mía, si yo hubiese sabido tanto, al principio, porque yo sí que es verdad que físicamente era muy fuerte, muy expresiva, yo digo, si yo hubiese sabido tanto, porque yo al final estaba coja y manca. Así. Al principio de mis días, digo, madre mía, porque es que al final el balcesto es leer los espacios, ¿no? Y ser inteligente. Sí, sí, ahí está. Vamos a hacer, antes de pasar a la pregunta que hacemos a todos los invitados, vamos a hacer un pronóstico de la Liga Femenina y de la NBA, que tengo por aquí. A ver, a ver, se ha quedado ya a gusto, 13 aquí, ¿eh? Para mí, ¿vale? Está entre tres equipos, que son Girona, Valencia y Salamanca, ¿vale? Pusimos a dos. Sí, pusimos a dos. Es que este año está guay la Liga Femenina. Venga, voy a agarrar un... Dale, dale con uno. A tope. A ver, tú dime ahora qué ha puesto. Oh, me siento reforzado. ¿Contigo va? Ha puesto el Valencia, sí. Voy a poner Valencia. Va con Valencia, va con Valencia. Me van a dar por todos los lados. No, es que yo el año pasado era partidaria de animar todo el año, toda la temporada, a Valencia. Pero este año me he cambiado un poco y he dicho, voy a... ¿Por qué? Yo me he subido a ese barco. este equipo es súper top. Es que este año en la Liga está muy guay. Entonces he dicho, bueno, voy a apoyar también a otros. Yo puse Valencia y mi fiqueral. A ver, es que voy a... No. Voy a... No. Voy a poner... Es que no voy a ser, pero creo que si ganan va a ser por esta jugadora. Vamos a ver si pone la misma que tú y yo ya me he retirado de aquí. ¿A quién te ha puesto? Coméntalo. A salvadores. Ahí está. Guau, qué buena. Sería muy guay eso. No va a ser MVP. Pero sería... Pero es jugadora clave. No, no va a ser MVP. Porque no va a ser MVP. Pero si ganan va a tener mucho que ver. Sí, estoy de acuerdo. A ver, NBA. De ver la NBA. Joder, macho. El que está hecho... Voy a poner lo que a mí me gustaría. Vale. Que no va a ser. Vale. Yo puse también un poco lo que me gustaría, la verdad. No me acuerdo. Nosotros pusimos... Todos pusimos lo que nos gustaría y eso es lo que no va a pasar. Ya, Morant. Vale. Y los Mentes. Guau, qué guay. Y con Santi al Dama haciendo doble. Ahí está. Sí, señor. ¿Cómo guay? Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que pase. Pero ojo, ¿eh? Pero... Nunca pasa lo lógico en las cosas. Bueno, pero son muy jovencitas. Guárdalo si quieres en el sobre. Y voy a poner aquí la que creo que va a ser, ¿vale? Vale. Vale, 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 vale. O viña, Cristina o viña. Pero me ha gustado el puntito de jugadora clave porque es la pregunta Finetwork, que es... ¿La puedo hacer yo a ti? Sí, dale. La siguiente. En tu teléfono ahora mismo, en tu agenda de contactos. Es que Amaya tiene que tener muchos contactos. Está con una cara de preocupación ahora mismo. Si pudieras elegir uno que no tengas para agregarlo y tener su número y tomar un café o echarle una bronca o lo que tú quieras y quién elegirías. Michael Jordan, obvio. O sea, a ver, yo he crecido con él, ¿sabes? Y esa sangre competitiva. Michael Jordan. Bueno, es que es imposible también con Kobe, ¿sabes? Eso lo hemos dicho también. Vale, pero... Michael Jordan. Me gusta, me gusta. Ahora sí, vamos a pasar al bracket. Vamos con el bracket challenge de Amaya Valdemoro y hemos hecho hoy un bracket de jugadoras históricas, de jugadoras con las que has compartido pista, de jugadoras contra las que te has enfrentado y de jugadoras actuales. Hay cálite. Hay bastante calidad, así que vamos a ver quién sale de todos estos partidos que hay bastantes nombres muy interesantes. Se puede mezclar también Amaya lo personal, lo que tengas con ella, ¿sabes? Esto es también favoritismo. Lo personal y lo profesional. Es que esto, no sabía que tenía que hacer este bracket y me parece la cosa más difícil de la historia que seguro que me dejo aquí gente. Vamos a ver en este cruce Marina, Johans y Cooper, ¿con quién te quedas? Yo ya sé quién gana. No nos lo desveles. Obviamente sé quién gana. ¿Y quién va aquí en este cruce primero? Mira, Johans es muy bien, pero es que soy de la vieja escuela. Cooper. O sea, Cooper, ¿sabéis que tiene...? O sea, yo tengo un récord de anotación en la Liga Femenina, pero porque no se cogen temporadas anteriores. Yo tengo unas semis, creo que fueron 49, pero Cintia jugó un año en Vétera y metió 61. ¡Dios! ¿Sabes? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Hay muchos datos... Sí, que bailan. No, que John no está todo recogido. Claro. Porque de Liga Femenina esto es fatal. Sí, 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 joder. Para mi ego, no. A ver, entonces... ¿Subs y Ares? Pues al final, por todo, dos grandísimas jugadoras, Subs. Vale, vamos con Subs. A ver. Madre mía. Subs Cooper, eh? Raza Mujanovich, para los que no sepáis, y Estepanova han sido dos de las grandes dominadoras de mi época. Yo cuando empezaba y Estepanova, que es una grandísima compañera y bellísima persona, pues me quedo con Raza. Mujanovich. Es que... Vamos a ponerlo así. Exacto. Y tenemos aquí... Ojo con este duelo. ¿Con quién te vas a quedar aquí? Bueno, me quedo con... Yo tengo bastante miedo, pero creo que... No, me quedo con Sue, pero... Vamos con Sue. Con Sue, Bert. Exacto. Yo creo que además este año, bueno, cuando se retiró todo el mundo, estaba ahí en plan, otra más, otra más, otra más, y ya... Estaba bien. Eran muchos años. Una crack. Ahí va, tenemos ya... Tenemos aquí semifinales. En el lado derecho del cuadro. Ostras, esto... Bueno, sé quién va a ganar, también. A ver, ¿qué? Elena, si quieres lo escribo. Ah, sí, sí, porque me va a costar, ¿vale? Y Brianna Stewart. Ojo este duelo. Me gusta este duelo. Interesante. ¿Con quién te quedas aquí? A ver, me quedo con Stewart, pero creo que la enfermedad y todos los rollos de Deladon no le deja su potencial. Bueno, porque lo vas teniendo súper claro, en que me gusta. O sea, te ayudas a argumentos también y todo, o sea, mola, mola, mola. Entre Natalia Zotuzkaya y Katrin McLean, que es que tampoco las conoceríais, unas máquinas, o sea, unas máquinas de... del baloncesto por amistad y porque para mí era bastante más completa que Katrina a Natalia. ¿Vale? Con Natalia, porque si no... Natalia. Ahí va. Ahí estamos. Uy, parece... Estibar contra Natalia, la primera. Dayana, Taurasi y Alba. A ver, Alba es un pepino, todos lo sabemos, pero Dayana... Pero vamos con Taurasi. Ahí está. Pues que vaya duelos, también te digo. Oh, y la última. Y la última también me gusta bastante. Pues me voy a quedar con Cruz. ¿Vale? Ojo, me gusta esto. Me gusta mucho también la labor de Becky como entrenadora, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy top. Vamos ahora ya... Vaya semifinales se nos han quedado. Sí. Increíble. Obvio, Cooper. Vale. Pero o sea, ella cuando llegó a la NBA femenina estaba hiper menor, mayor. Y la tía consiguió, no tenía el físico que tenía Cheryl ni todo el rollo, una máquina. Y entre su y Raza, me quedo con Raza. Vale. Vale. Y ahora por aquí tenemos Estibar contra Natalia. ¿Natalia? Vale. Ahí está. Y Taburashi contra Cruz. Taburashi. Vale. A ver, es que estoy igual contra Natalia. Es que Natalia, o sea, no he visto una cabeza más dura y más... Vale. Es que aquí me gusta porque está compitiendo con cuadradas. hay muchos factores. Cooper, Raza... ¿El final? ¿Coopers? ¿Quién llega a la final? Sí. Tiene que llegar o Raza o Cooper y en otro lado Natalia o Taburashi. Pues mira, me voy a quedar con Raza. Vale. Vale. Y obvio, Taburashi. Vale. Y ahora la gran final. Ya está, obvio, ¿no? Taburashi. Y gana Taburashi. Ahí está, el bracket de las elegidas de Amaya. Lo que has comentado antes seguro que te has dejado a mí, pero has puesto aquí a... Me he dejado a Janet Arcane, por ejemplo. Es que es muy complicado tener un braquete. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente temporada otro bracket. Eso es. Además me gusta porque así la gente va a revisar jugadoras históricas que obviamente a lo mejor no han visto por la edad de la gente que ve nuestro programa, pero es que me parece súper top y además Taburashi pues obviamente una de las... Bueno, Penny Taylor también he dejado. Lauren Jackson, madre mía. Es que ahora me voy acordando. Bueno, haremos otro, haremos otro. Me gusta, nos quedamos con esto. Pero bueno, que es que me ha salido de aquí las primeras. Es que claro. Eso es, ha sido todo sobre la marcha, así que no ponemos ningún pero, pedazo de bracket este. Mola mucho, eh. Y ahora sí, vamos a hacer un reto que nos gusta mucho que es sobre la bocina, que es tirar en unas canastitas que tenemos ahí abajo que bueno, ahora te contamos. Vamos a sobre la bocina. Ya estamos en sobre la bocina con ni más ni menos que Amaya Valdemoro. Esto ya sabéis que es un reto pues tiros imposibles 40 segundos en tiros de 1 y 20 segundos en tiros imposibles de 3. Así que vamos allá. Vamos allá. 3, 2, 1, tiempo. Estoy contando, Diego. 1, 2, ¿va para ti? Ahí va. El segundo. 3, ojo que ya hay que arredilla, ¿eh? Ahí está. 4, 5, 6, 7, 8, entra 3 en acción. Cuidado, cuidado. 9, ahí está la celebración desde la grada. 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, oye, ¿cuánto tiempo queda? Bueno, madre mía. Cambio, 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 Amaya, atrás. Atrás. Ahí va, los triples. Van 13, eh. Perfecto el número. Uh. Está apuntito. Tuya. Cuidado. Tuya. Ahí está. Ahí está, eh. La última. Mítelo. 19 puntazos. Ha molado, eh. Ha molado porque has pillado, al principio estabas ahí, pa, pa, pa. el edificio. Y este aquí, ¿qué molestan? 19 puntitos, eh. Se dice pronto. Hay que decirle dos cosas. Handicap de que el balón no votaba. Sí. Y Handicap de que no se puede bombear. Tiros imposibles. Pero no hacía Maya pillado. Estoy cansada, eh. Sí, sí, sí. es que ha sido una barbaridad. Tiro por segundo, así que ahí está, 19 puntos. ¿Contentas? No, la verdad que no. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Estoy retirada, entonces hay que saber perder. Vendremos, tenemos pendiente que queremos hacer como un rollo all-star ahí en alguna canasta así guay para poder bombear. Así que lo tenemos ahí apuntado y nada más, mil millones de gracias a Maya por concedernos este ratito y por pasarte por aquí y a 13, a ti también. Eso es, eso es. Qué bueno es, eh. Me has fallado varias por tu culpa. Me estaba ahí celebrando. Así que nada más, muchísimas gracias a todos y sabéis que estamos aquí todos los martes. Hasta la próxima. ¡Oh! ¡Oh!